Un acumulamiento de basura puede observarse en las calles de Puerto Maya luego de que dos días el servicio de colecta de basura no ha realizado el saneamiento del poblado, además de que con la carencia de contenedores de basura, estos terminan acumulándose en las aceras. Aunque en el fraccionamiento están dispuestas estructuras de concreto para contener la basura, estas se encuentran en mal estado y tampoco son utilizados por la población, quienes prefieren dejarlos sobre la acera, lo que genera una mala imagen en el poblado y un posible foco de infección para los peatones que tienen que caminar entre basura. Se me hace muy mal la forma en la que está, pero ¿qué le voy a hacer? ¿Alguna sugerencia a la autoridad? Pues si nos podría apoyar con la recolecta de la basura, porque en realidad en todos los contenedores está fuera la basura, según está esperando a que pasen por ella, pero no han pasado. Ante esa problemática, una pobladora de Puerto Aventuras solicitó que el servicio sea más regular en diferentes horarios, preferentemente matutinos y nocturnos, con el fin de evitar el acumulamiento de los residuos vecinales. Pues para mí probablemente que pueden pasar diarios o dos veces al día, porque los vecinos sacan su basura a veces en la noche o en la mañana, y puesto que sacan en la mañana, pues cuando pasa al mediodía lo recogen, pero los vecinos que no tienen tiempo de sacar en la mañana, lo sacan en la noche, pues en la mañana al día siguiente huele un poco mal, pues para mí es conveniente que pasen dos veces, una vez al día, o en la noche como a las 11, pueden pasar a recoger las dos horas, bueno probablemente si ellos pueden. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Joel Zap.